La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y hasta pero cien Mira las bellas contigo ¡Viva las bellas! Considera los campanas de creación Mira las mo Thing Mira las mo's andro Mira la mo's y yo Mira la mo's abierta Mira la mo's andro ¡Gracias! 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 Para todos tenemos... y de lado... en estos temas siempre se acompaña un paliteo sobre la tambora de esa forma deben acompañar las palmas no sé qué tendrá mi pecho no sé qué tendrá mi pecho que mi voz no me aleja alejame, alejame campelita Dios alejame, alejame campelita Dios alejame, alejame te dores a la sirena te dores a la sirena y cuánto de no hay que cantar alejame, alejame campelita Dios alejame, alejame campelita Dios ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias!